Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Job, capítulo 38, versos 1 y 12 al 21, y capítulo 40, versos 3 al 5. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo, ¿Acaso alguna vez en la vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo, si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!